Y hermanas, bienvenidos a esta Sagrada Eucaristía de hoy jueves 9 de junio de 2022. Iniciamos cantar. La iglesia es eterna, en ella esperaré. Y yo soy que domina intarchable, camina en la ley del Señor. Y yo soy que guardando su presente, lo busca de todo corazón. Palabra me da vida, contigo en ti, Señor. Palabra es eterna, en ella esperaré. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos nosotros. Y con tu Espíritu. Pidamosle perdón al Señor por nuestros pecados. En un momento de silencio reconocemos nuestros pecados y le pedimos perdón al Señor. Señor, dé misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios, Dios todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. 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 Ven, piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros Oremos Señor, infunde nuestros corazones del Espíritu Santo Que con su inspiración impulsaba a tu diácono San Efren A cantar con alegría tus misterios y consagrar su vida a tu servicio Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina En la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos Amén Estamos en esta Sagrada Eucaristía Por el cumpleaños de Elisa Blanton Palomé Yuli Londoño Balazos Cruz Elena Vivas Ramírez Y por el eterno descanso de Macario Ferrer Santiago Y por el eterno descanso de Aurelia Jiménez San Pedro David Fragoso Ferrer Por la salud y el bienestar de Celeste Fragoso Ferrer Y salud y bienestar de Paula Ferrer Escuchemos la palabra de Dios Lectura del primer libro de los Reyes En aquellos días En aquellos días Elías dijo a Ahad Vete a comer y a beber Que ya se oye el ruido de la lluvia Que ya se oye el ruido de la lluvia Ajad fue a comer y a beber El criado subió Miró y dijo No se ve nada Elías ordenó Vuelve otra vez El criado volvió siete veces Y a la séptima dijo Sube del mar una nubecilla Como la palma de una mano Entonces Elías mandó Vete A decirle a Ahad Que enganche y se vaya No le coja la lluvia En un instante se oscureció el cielo con nubes Empujadas sobre el viento Y empezó a diluviar Ahad montó en el carro Y marchó a Serrael Y Elías con la fuerza del Señor Se ciñó y fue corriendo delante de Ahad Hasta la entrada de Yerrael Palabra de Dios Te alabamos Señor Oh Dios Tú mereces Unito En su amor Tú cuidas De la tierra La niegas y la enriqueces Sin medidas La sequía de Dios Va llena de agua Preparas los trigales Oh Dios Tú mereces Unito En su amor Riegas Riegas Los humos Igualas Los terrenos Tu lloviz Tu llovizna Tu llovizna Nos deja Mullidos Bendices Sus brotes Oh Dios Tu llovizna Tu llovizna Unito En su amor Coronas el año Con tus bienes Tus carriles Resuman Abundancia Resuman los pastos Del panamón Y las colinas Se orlan De alegría Oh Dios Tú mereces Unito En su amor Mi canto es de alegría Aleluya Mi canto es de mar Mi canto es de alegría Aleluya Mi canto es de mar Aleluya 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 Le estoy un mandamiento nuevo Dice el Señor Que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrará en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos, no matarás. Y el que mate será reo de juicio. Pero yo les digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama necio, merece la condena de la que es, del pueblo. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti. Deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone en play, procura arreglarte enseguida, mientras van todavía de camino. No sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. En verdad te digo, no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos. Esta palabra del Evangelio de hoy. Jesús nos invita en primer lugar a nosotros ser personas que sepamos que sepamos tratar bien a los demás. O sea, nos invita a tener unas buenas relaciones. Que esas relaciones que nosotros podamos tener sean relaciones de bien. Que nos lleven a nosotros a poder proyectar nuestra vida. direccionar nuestra vida hacia el verdadero sentiero de Dios. O sea, el buen trato. Qué bueno es que nosotros sepamos tratarnos bien. Sepamos ser cordiales los unos a los otros. Esa cordialidad, esa habilidad, esa amabilidad, esa ternura, esa comprensión con el cual nosotros nos caracterizamos para poder dirigirnos a los demás. Es la razón de ser que nosotros debemos tener para poder estar allí junto a Dios. Tener palabras constructivas, edificantes. Mire que nos dice, si alguien trata mal a su hermano. El solo hecho de tratarlo de imbécil por Dios será procesado. Será llevado ante el Sanedrín. Hermano. Y lastimosamente, esa palabra hoy nos llega como anillo al dedo, como si fuera hoy mismo que Jesús no estuviera hablando. Estuviera aquí de frente a nosotros. Porque nos tratamos demasiado mal y nos tratamos, nos hablamos de cualquier manera. Y yo creo que no debe ser así. Yo creo que nosotros debemos ser más sensatos. Y debemos tener palabras más edificantes y constructivas que nos van a llevar a tener una buena y excelente relación. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, en la vida, podemos tener, sí, tenemos errores, claro que sí, claro. Tenemos fallas, tenemos alguna diferencia con una persona, con un hermano, con un amigo, con un vecino, con un compañero de trabajo. Hasta con tu propio hermano ahí en la casa. Tu primo hermano, tu papá, tu mamá, ni sé yo. No, pero nos está pidiendo el Señor que seamos cordiales. Y que esa cordialidad nos lleve a nosotros pensar que si yo voy a ofrendar algo a Dios, voy a ofrendar algo en el altar. Ahorita vamos a ofrecer, a ofrecer el pan y el vino. Entonces, hermanos, si nosotros vamos a ofrecer el pan y el vino, Pues, por ende, entonces nosotros tenemos que, ante todo, dice el Señor, dice la palabra, reconciliarnos primero con el hermano, hacer las paces con ese hermano que estamos disgustados, para nosotros poder, entonces, ser personas que podamos agradar a Dios, que nuestra oración sea agradable a Dios. Eso es importante. Con el que te pone en play, arréglate enseguida. O sea, no le pares, bueno, quítate, déjalo que pelee solo. Sí, yo recuerdo que una vez una prima me decía, y a mí no me dejes hablando sola, que yo no soy loco. Pues ella estaba peleando sola, porque para pelear se necesitan dos, y ese no era yo. Entonces, hermano, qué cosa. Entonces, iremos a ver, como les digo, para pelear se necesitan dos, entonces, retírate y deja que él pelee solo, que esa persona pelee sola y así podemos nosotros estar más cerca de Dios. Querida hermana Elisa María Blandón Palomir, queridas amigas, Yuli Londoño Palacio, y cruz Helena, vivas Ramírez. Le doy gracias a Dios por la vida de ustedes, porque el Señor les está regalando en este día un año más de vida. Y imploro a él, para que él les siga bendiciendo, les siga acompañando, que la siga fortaleciendo día tras día, para que ustedes, con esa fe, y con ese amor, y con esa cordialidad, con esa amabilidad, y con esa apertura, ese cariño, esa comprensión, que siempre se han caracterizado, ustedes puedan salir siempre adelante, y puedan continuar su vida de esa manera. Hoy, mañana y siempre. Que el Dios de la vida, me les regale muchos años más, y que me les concedan esa paz, y ese amor, que tanto deseamos día tras día. Un abrazo grande, muchas bendiciones, y que cada día, podamos todos, vivir, y cumplir, la palabra, del Evangelio, que hoy nos enseña el Señor. Hermanos y hermanas, vamos, a presentar nuestras súplicas al Señor, y a cada una de ellas, decimos todos, Reconcílianos Señor, con tu palabra. Concédenos Señor, un día lleno de paz, de alegría, de inocencia, para que al llegar a la noche, podamos alabarte con gozo, y limpios de pecado. Reconcílianos Señor, con tu palabra. Que baje hoy a nosotros tu bondad, y haga prosperas las obras de nuestras manos. Reconcílianos Señor, con tu palabra. Muéstranos tu rostro propicio, y danos tu paz, para que durante todo el día, sintamos como tu mano nos protege. Reconcílianos Señor, con tu palabra. Mira con bondad, a cuantos se han encomendado, a nuestras oraciones, y enriquecelos, con toda clase de bienes. Reconcílianos Señor, con tu palabra. Por los enfermos, José Daniel Sanabria, Gilles de Londoño, Manuel Humberto Anegas, María Paula Londoño Méndez, Dalila Coría, María Jesús Coría Martínez, Irma Medina Zambrano, Jorge Hernández y su familia, Zenaida Rodríguez Ruedas, Luz Marina Palomeque Moreno, Maura Portillo Calvajal y su familia, Mary Jiménez y familia, especialmente los que no tienen los recursos para buscar la medicina, para que el poder sanador de Dios se manifieste hoy en ellos, y les conceda la salud corporal y espiritual que ellos desean, para seguir alabando y bendiciendo tu santo nombre. Reconcílianos Señor, con tu palabra. Recibe Padre Santo, las súplicas que te hemos presentado, y aquellas que se han quedado en el interior de nuestra mente y corazón, por Cristo nuestro Señor. Reconcílianos Señor, Me ofrezco este sacrificio, me ofrezco todo el dolor. Así es a lo que te ofrezco, es todo lo que puedo dar. La sedja, Señor, mi alma, es tuya para salvar. Mi Dios te doy lo que tengo, es mucho, pero lo doy. Acérdame con amor, y con tu gracia de amor. Me ofrezco, Señor, mi vida, me ofrezco ante tu altar. Me ofrezco, Señor, mi amor, en este humilde cantar. Amén. 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 ¡Santo, santo en el cielo! ¡Santo es el Señor! ¡Santo, santo en el cielo! ¡Santo es el Señor! ¡Gloria a Dios aquí en la tierra! ¡Gloria a Dios en las alturas! ¡Paz y amor entre los hombres! ¡Gloria, gloria a Dios! ¡Santo, santo en el cielo! ¡Santo es el Señor! ¡Santo, santo en el cielo! ¡Santo es el Señor! Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Santo Espíritu de manera que sean para nosotros. Cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos sagrados misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado como pan, y dando de gracias, lo partió y lo dio a sus amigos discípulos diciendo, Tomad, mi comédito, lo de él. Porque esto es mi cuerpo que será entregado por los hombres. Del mismo modo, acabada la cena, tomé este cáliz. Y dando de gracias, de nuevo lo pasó a sus amigos discípulos diciendo, Tomad, y bebé de todo de él. Porque esto, este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna. Que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Amén. Este es Jesucristo, sacramiento de nuestra fe. Hasta que vuelva, hasta que vuelva. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora en vivo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos hace dignos de estar en tu presencia, celebrando esta sagrada Eucaristía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco. Con nuestros obispos, Víctor Manuel Ochoa Calavid y Écar de Jesús García Águil y todos los pastores. Que cuidamos de tu pueblo y llevarás a su perfección por la caridad y el amor. Recuerda, Padre Santo, a nuestros hermanos, amigos y familiares de juntos, por quien te ofrecemos esta sagrada Eucaristía en este día. Macario Ferrer Santiago. David Fragoso Ferrer. A Aurelia, Jiménez, San Pedro. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, con suelo es el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. De inmediato y misericordia hay todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra. San José, su castísimo esposo, los apóstoles y los marcos. San Efraín, diálogo y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo. Llevan a su perfección por la caridad y el amor. Por él, con él, bien. A ti, Dios Padre, único, tenés. En la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Por los siglos, amén. Amén, amén, amén. Amén. La oración de Cristo Jesús, digamos con fe. La oración que Cristo nos enseñó para dirigirnos al Padre cantando. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, venga a nosotros, venga a tu reino, para hacer tu voluntad, así en la tierra. Amén. Gracias. No dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concedernos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu bondad y misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras nosotros esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador, Cristo y Cristo. Tuya es el reino, tuya es el poder, y la gloria por siempre. Amén. 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 Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra. Concederles la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté y permanezca con todos ustedes. Y con tu espíritu. Démonos como hermanos el saludo de la paz. Imparto la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo como signo de paz. Al Cordero de Dios, que nos vino a salvar, yo le pido perdón. Y le pido la paz al Cordero de Dios, que nos vino a salvar, yo le pido perdón. Y le pido la paz al Cordero de Dios, que nos vino a salvar, yo le pido perdón. Y le pido la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios. Él nos quita el pecado del mundo. Y yo soy los invitados a participar de su cuerpo y de su sangre. Señor. No soy digna que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene queja contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida mientras vas todavía de camino. No sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cuarto. El domingo pasado celebrábamos Pentecostés y el Espíritu Santo se ha derramado sobre cada uno de nosotros. Y nos muevo hoy a acercarnos al banquete del amor cantando. Y con mucha devoción vayamos a comulgar. Pentecostés y el Espíritu Santo se ha derramado sobre cada uno de nosotros. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten que nada de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. ведь donde vs. Quedó mi corazón sincero, para gritar sin miedo, tu gran desaseño. Vente, mi mano sin cansancio, estoy entre mis labios, mi fuerza en la oración Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mi ganas de vivir No te falte la esperanza, no te falte la alegría, simplemente, por no saber de ti Y así, que me va a seguir cantando, con caídas predicando, lo bello que es tu amor, Señor Tengo alma misionera, con lúceme a la tierra, que tengas el de Dios Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente, por no saber de ti Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar Sea para siempre bendito, alabado y adorado Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar Sea para siempre bendito, alabado y adorado Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo ¿Quién te amará tanto que de amor por ti muriera? Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo ¿Quién te amará tanto que de amor por ti muriera? Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo ¿Quién te amará tanto que de amor por ti muriera? Jesús, imploro tu gracia de bendición y sanación Por todos nuestros hermanos enfermos Especialmente por todos los sacerdotes Los diálogos Los religiosos, religiosas y religiosas Que están delicados de salud Para que tú le des la salud corporal y espiritual, Señor Para que tú los sanas Para que tú envíes tu Santo Espíritu sobre cada uno de ellos Oración por el sínodo de la sinodalidad Por el Papa Francisco Ven Espíritu Santo Tú que suscitas lenguas nuevas Y pones en los labios palabras de vida Líbranos de convertirnos en una iglesia de museo Hermosa pero dura Con mucho pasado y poco futuro Ven en medio nuestro Espíritu Santo Para que en la experiencia sinodal No nos dejemos abrumar por el desencarno No diluyamos la profecía No terminemos por reducirlo todo A discusiones estériles Ven Espíritu de amor Dispón nuestros corazones A la escucha Ven Espíritu de santidad Ven Espíritu de santidad Renueva al Santo Pueblo de Dios Ven Espíritu Creador Renueva la paz de la tierra Amén Señor Jesús Tú que has vuelto a la vida Y que estás bajo la especie de este pan consagrado Como alimento de salvación para todos nosotros Te pido que nos bendigas Que nos acompañes Y que nos libres de todo mal y feliz Por la paz y por el fin de la violencia y el terrorismo Por el Papa Francisco Dios omnipotente y misericordioso Señor del universo y de la historia humana Todos los que has creado es bueno Y tu compasión por el hombre Que te abandona una y otra vez Es inagotable Venimos hoy a implorarte que ampares al departamento del Chocó A Quito A Colombia Y al mundo entero Y a sus habitantes Con la paz Alejando de él el destructivo oleaje del terrorismo Restaurando la amistad Y derramando en los corazones de tus criaturas El don de la confianza y la prontitud para perdonar Dador de la vida Te pedimos también por todos los que han muerto Víctimas de los brutales ataques terroristas Concedeles la recompensa y la alegría eternas Que intercedan por el mundo Sacudido por la angustia y desgracias Jesús Príncipe de la paz Te rogamos por los heridos en los ataques terroristas Los niños y los jóvenes Las mujeres y los hombres Los ancianos Las personas inocentes Y los que han sido agredidos por casualidad Sana su cuerpo y el corazón Que se sientan fortalecidos por tu consuelo Aleja de ellos el odio y el deseo de venganza Santo Espíritu Consolador Visita a las familias que lloran la pérdida de sus familiares Víctimas inocentes de la violencia y el terrorismo Cúreles con el manto de tu divina misericordia Que encuentren en ti La fuerza y el valor para continuar siendo hermanos y hermanas de los demás Especialmente de los extranjeros y los inmigrantes Testimoniando con su vida tu amor Mueve los corazones de los terroristas Para que reconozcan la maldad de sus acciones Y vuelvan a la senda de la paz y el bien El respeto por la vida y la dignidad de cada ser humano Independientemente de su religión, origen o estatus social Dios, eterno Padre Escucha compasivo esta oración que se eleva hacia ti Entre el estruendo y la desesperación del mundo Llenos de confianza en tu infinita misericordia Confiando en la intercesión de tu Santísima Madre Fortalecidos con el ejemplo de los beatos mártires de nuestro pueblo de Bojayá Sacerdote Jorge Luis Mazo Palazzo Íñigo Egilus Miguel Ángel Quiroga Que has convertido en valientes testigos del Evangelio Hasta derramar su sangre por el anuncio de tu palabra Nos dirigimos a ti con gran esperanza Suplicando el don de la paz Y pidiendo que alejes de nosotros el látigo del terrorismo Por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 al Señor Dios está aquí venid adoradores adoremos a Cristo rector gloria a Cristo Jesús cielos y tierra venidina al Señor gloria y gloria a ti rey de la luz amor por siempre a ti debo de amor no encuentro amor oculto en el salario su gloria y esplendor para nuestro bien se queda en el salario esperando al justo el que ganó gloria a Cristo tesoros cielos y tierra bendecida al Señor honor y gloria a ti rey de la luz amor por siempre por siempre a ti todo te amo gloria a ti gloria a ti el amor Dios viviera, bendecida Señor, honor y gloria a ti, rey de la luz, amor por siempre a ti, Dios te amo. Dios viviera, bendecida Señor, honor y gloria a ti, Dios te amo. Él merece el momento del amor que nos tiene. Es un momento oportuno para renovar nuestro propósito de ser santos y de responder generosamente al amor de Dios. En la adoración a Cristo Jesús también podemos pedir perdón por nuestras faltas y pecados, reconociendo así con humildad que sólo Él tiene el poder para perdonarnos y que lo ejerce por medio de sus sacerdotes en el confesionario, renovando nuestra confianza en su misericordia. Podemos rezar por los demás, por nuestros familiares, los amigos, por los necesitados, los sufrientes, los enfermos, los agonizantes, los pobres, también por la iglesia, el papa, los obispos, los sacerdotes, por los desvalidos, por los que necesitan de fe y se creen abandonados de Dios, por la conversión de sus infieles y de los seguidores de las falsas religiones, por el arrepentimiento de los herejes. Podemos ofrecer un acto de reparación por los pecados nuestros y ajenos, en especial por las ofensas que se profieren contra el nombre de Dios y los sacrilegios que se realizan contra el Santísimo Sacramento, por los crímenes contra los no nacidos, por los pecados contra la moral y la castidad, por las faltas contra la justicia, por el flagelo del crimen organizado. En fin, en cada uno de nosotros anidan diversas intenciones y necesidades que podemos presentar con fe y confianza. Ojalá podamos hacer de la visita al Santísimo un hábito que tendrá muchos frutos en nuestra vida espiritual. Amén. Bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre, Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea su sacratísimo corazón Bendito sea su sacratísimo corazón Bendito sea su preciosísima sangre Bendita sea su preciosísima sangre Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento de la Natal Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima Bendita sea su santa e inmaculada Concepción Bendita sea su santa e inmaculada Concepción Bendita sea su gloriosa Asunción Bendita sea su gloriosa Asunción Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre Bendito sea San José su castísimo esposo Bendito sea San José su castísimo esposo Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos Nos diste, Señor, el pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oremos, Dios y Señor nuestro, que por el misterio pascual de Cristo has querido realizar la redención de los hombres al venerar este misterio de nuestra salvación. Te pedimos que nos conserves en nosotros los dones de tu amor y nos concedes a participar tiernamente y plenamente en los frutos de la redención. Por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Y, Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias Padre, mi vida es tu vida Tus manos la vasan, mi marrón Mi alma es tu aliento divino Tu sonrisa en mis ojos está Señor, te damos gracias Por la vida, la tierra y el sol Hoy Señor, queremos cantar La grandeza de tu amor Querido Padre, Señor del cielo y de la tierra Que nos des la salud corporal espiritual a todos A todos los hermanos enfermos, sánalos Alientalos Señor, aliviales de sus dolores A los que en este día tú les estás regalando un año más de vida Bendícelos y santifícalos Y a todos y cada uno de nosotros que hemos participado en línea de esta Sagrada Eucaristía Bendícenos en el nombre del Padre Y del Espíritu Santo Amén Feliz día para todos Un abrazo grande Para todos, un abrazo grande Bendición Bendito 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 Bendito